Déjate seducir por el más atractivo diseño y la más avanzada tecnología. Una nueva generación de Mercedes-Benz nacida para crear un antes y un después en el universo de los vehículos compactos. El nuevo Clase A. Un espíritu deportivo innovador que combina brillantemente las líneas expresivas y dinámicas de su exterior con un interior altamente seductor, con asientos de última generación, materiales de alta calidad y revestimientos cromados. Por si fuera poco, sus motores de gasolina y diésel de hasta 155 kW potencian aún más su carácter deportivo y el sistema Collision Prevention Assist de serie y el PreSafe opcional garantizan la máxima seguridad de conducción. Prepárate. Pronto, una nueva generación dominará la carretera. Nuevo Clase A. Diseñado para conquistar.